Tapachula, enfrentamientos entre pandillas transnacionales, que se evidenciaron en 2004 y se han acentuado con la presencia de las caravanas centroamericanas, han dejado cinco integrantes de esos grupos antagónicos muertos y al menos una decena de heridos. El pasado domingo, un ataque a tiros dejó un muerto y tres heridos, todos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, según fuentes de seguridad. Los hechos se dieron cuando dos hombres en una motocicleta en movimiento balearon a sus víctimas en la colonia Colinas del Rey. Hoy, migrantes crean tensión en aduana de Ciudad Juárez, la operación de las bandas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Se acentuó en 2004 y se ha intensificado en los últimos años a pesar del combate que han librado las autoridades y con la colaboración de grupos especializados de Centroamérica. La guerra entre las pandillas antagónicas se da como parte de la lucha por el control del narcomenudeo, la extorsión y los territorios. Las estructuras jerárquicas pueden depender desde prisiones en países centroamericanos y se extienden a través de las clicas, que son dirigidas por los llamados homies. De acuerdo a datos de la Fiscalía de Justicia del Estado, la batalla en la frontera sur de México ha dejado 22 pandilleros muertos en el 2015, 25 en 2016, 24 en el 2017 y 24 en el 2018. Es decir, 95. Miembros de las bandas han perdido la vida en el Estado en diversas circunstancias relacionadas a las actividades delictivas. Las autoridades han logrado desmantelar 14 clicas, que es la unidad más clara de la organización, cuya jerarquía puede moverse en forma vertical u horizontal, manteniendo cierta unidad en las reglas de los integrantes que pueden ser homies, gatilleros, jainas, putscher, e incluso las banderas que generalmente son niños que están introduciendo y que hacen funciones de halcones. En los últimos cuatro años se han puesto a disposición de las autoridades a 198 pandilleros que formaban parte de clicas que supuestamente han quedado desmanteladas, como los panzas, las momias, banda del toro, banda de la lupe, esto RMS, clowns y la banda del diablito. El cambio de las administraciones de los gobiernos federal y estatal relajaron las acciones de combate a las pandillas, en colaboración con los países de El Salvador, Honduras y Guatemala, además, con la llegada de las caravanas centroamericanas. Se presentó un repunte de la presencia de pandilleros de MS-13 y Barrio 18, que en los últimos días han estado en mis cuidos en por lo menos tres hechos violentos.